Esta noche voy a tener el placer y el privilegio de estar con ella a través de Instagram Live Voy a estar con ella, con la señora Maquina Sambonini Hola Bombona Qué linda que sos, hola Marita Divina ¿Qué haces nena? Bien, acá preparando el programa para hoy Ah, a la pelotita ¿Qué tenemos hoy? A ver, contanos un poquito qué vamos a hacer esta noche Mira, tenemos en el programa Contá Conmigo, Cantá Conmigo A través de mi Instagram, como sabés, Maquina Sambonini Bueno, hoy sos mi invitada especial Ya tengo, mira, se me puso la piel de gallina La verdad que... No, pará, 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 te voy a corregir Al único que se le pone la piel de gallina en este estudio Es a Fernando Couches Porque es de la banda Que te va a saludar en estos momentos Hola, ¿cómo estás? Hola Fernando, un placer Igualmente Igualmente, soy de River, ¿viste? Por eso me dices... No lo digas, por favor No lo digas más Tengo el orgullo de ser de River Pero por favor, basta, cortale el micrófono Por favor Hernán Gómez, cortale Ya, ya, ¿eh? Estás loco vos Malas palabras, no sé Te cortó, te cortó Hernán Gómez, como es de boca, es bostero, bien bostero como nosotros Acá estoy rodeado, estoy rodeado ¿De qué cuadro sos, Maquina? Mirá, eh... No empecéis con mirá Decime de qué cuadro sos A ver, ¿de qué cuadro sos? Toda la familia es de Racing, pero mi madre era de River Bueno, perdón, no quiero... No, no, pero vos sos de Racing Un beso grande a tu mamá Dejate de... Va Pero no porque es de River, sino porque es la mamá de Maquina Claro Adorable ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Grace Grace, pero el nombre de soltera quiero Graciela, ¿cuánto? Zambonini Ah, Zambonini, bueno Uso el apellido de ella porque el de mi padre es un poco difícil, ¿vio? Bueno, déjalo ahí, escúchame ¿Y tu vieja vive con vos o estás en otro lado? Mirá, vive en mi corazón porque en el 2012 se me fue físicamente Pero, ¿viste que son esos seres con los que uno sabe que cuenta siempre? No se van nunca Exacto, totalmente Nunca se van Nunca se van La madre es la madre y aparte es el ser que te dio la vida Y por ella nosotros disfrutamos transitar este camino, ¿no? Bendita sean las madres Che, nena, escuchame una cosa ¿Cómo se te dio por cantar? ¿Cómo que empezaste a cantar? ¿Pero cómo fue? ¿Cuántos años tenías? ¿En dónde lo hiciste por primera vez? ¿Te pagaron por primera vez o lo hiciste de dónde? Contá Mirá, te cuento breve Bueno, mi madre era una gran cantante de show De soul, de jazz Sí Todo lo contrario a mí Yo soy un poco mescolanz Porque amo la música Sí Pero bueno, tuve, debo reconocer que tuve la bendición de una familia También que ama a los artistas, que ama a la cultura Mi tío, creador de un lugar único en el mundo Me animo a decirlo así, ¿no? Porque sea él que también ahora está con Grace Están los dos en el cielo acompañando y apoyando todas mis iniciativas Él fue el creador de la casona del Conde de Palermo Un lugar ¡Uh! ¡Qué bonito lugar! Sí Que de la cultura, ¿no? Más allá de... Apoyó a todos los artistas De todos los géneros musicales Y sinceramente, bueno, me fui nutriendo y fue fortaleciéndose ese sueño que venía desde la panza Porque mi mamá me cantaba mientras yo estaba allá en la panza Entonces, de alguna forma se fue fortaleciendo toda esa adrenalina Todo ese alimento del alma, como digo yo, que tiene que ver con lo artístico En todo, pero especialmente con la música Mira, empecé cantando ahí en la casona porque, bueno, mi tío vio que yo empecé a estudiar canto Empecé a tomarlo desde un lugar profesional, que quise seguir haciéndolo Sí, sí ¿Viste? Y tuve esa gran posibilidad de tocar ese escenario donde pasaron tantos artistas queridos Tanto nacional como internacional Nacional Patricia Sosa, César Banana Pueyrredón, Guillermo Guido Mercedes Sosa Bueno, gente, todos Bueno, compañeros, bueno, no voy a decir todos porque te voy a... No, no, más bien Alargar, pero también hasta estuvo acá presentando su primer presentación en Argentina de Sabina Fue ahí en la casona Y otros artistas tan queridos también como Pedro Guerra, bueno, Feliu, bueno, muchos artistas Horacio Fontoba, que lo fui a ver a Horacio Fontoba Mi vida Sí, un genio Otra luz que nos ilumina Que me disculpás, si me disculpás Hoy cumpliría año Fontoba También nació También También nació un 30 de octubre Pero me siento bien Yo también A ver, cante, dale, vamos Me siento bien Yo también Me siento bien Yo también A pesar de todo me siento bien Eso Hacemos dúo pronto, ¿eh? Pero claro Que viene el dúo Marita Maquena No, no, pará El dúo Bernáculo, yo soy Berna Ay, a mí yo me toca el culo Pero aparte, escúchame, esta noche cantamos, ¿o no? Sí Esta noche va a ser algo especial Porque aparte, bueno Están todo diciendo ¿Es ella? ¿Es la que escucho siempre en el teléfono? Sí, es ella, es ella Bueno, sabés que tenés esa bandera Que todos te adoramos Y cada vez que Y te habrán pedido miles de veces Grabame acá en el celular Que se lo muestro a mi familia, a mis amigos Sí Bueno, estamos todos con una expectativa Que a las 23 horas de hoy viernes 30 de octubre Contá conmigo, cantá conmigo La señora, con todas las letras y todas las luces Marita Monteleone, la verdad Ay, qué bonito Bueno, escúchame, pará Sí Yo no voy a olvidarlo esto Porque quisiera procurar olvidarlo Pero no puedo No Escuchá el bongo, Fernando Escuchá el bongo Este tema, vos sabés que es el tema preferido de Cristina Macari Mi hermana de la vida Ay, qué lindo Yo tengo tres hermanas de la vida Sandra Monza, de chiquititas, de Clujina Segrima La tengo a Cristina Macari También de Clujina Segrima Bueno, íntimas amigas Y la tengo a Lucrecia Américo ¿La ubicás a la Lucrecia Américo? Por favor Somos de la misma sangre Está viéndonos Está viéndonos Hermosa Que hoy también tiene su streaming con todo el éxito Dejáte de bromar que me hizo gastar una entrada para ¿Vos te parece? Tengo que pagar entradas para verla, mi amiga Nos acordamos que es guama.live Guama.live Y ahí sacamos las entradas para ver a tu prima del alma Y a tu amiga, a mi amiga del alma, que es la Lucre La Lucre Américo Totalmente Che, nena, y hay otra cosa Hay otra cosa que tengo Porque en realidad uno bucea, viste, bucea Yo quiero saber ¿Todas son letras en inglés? No No Es más Bueno, mi inglés se me olvidó un poco Por falta de práctica No, yo canto todo Por eso, viste, que ahí hice un poquito de Trampeli Igual esa es la versión de Prince Roy Que es mitad inglés, mitad español No, yo amo la música en todo Pero bueno Las circunstancias me fue que también entré mucho con el folclore Hago algunas cositas de tango Hoy te voy a tener de jurado Me voy a animar Bien Vamos a jugar un poco al cantando Y me voy a animar a que vos me des tu Devolución Tu devolución Ahí está Es decir, que me voy a hacer una Patricia Sosa Totalmente Claro Con Patricia no me animé, que estuvo el lunes Estuvo, claro, lo tuviste en el vivo, ¿no? Sí Bueno, yo la voy a traer también al programa Ya hablé con ella Gracias a tu gestión Así que porque hacía años Yo tenía el teléfono de Patri Pero lamentablemente no Había cambiado el aparato Y bueno Vamos a decir Yo te voy a decir una cosa Yo no te conozco Pero creo Que vos cantás Con el corazón Sí Mirá, Hernán Reciente cantando con el corazón Míralo Es este Che, pero ¿cómo? Pusiste Stand by me Y cantando en el corazón Con el corazón en YouTube En las dos versiones ¿Puede ser? Maquena Sí, pasa que ese tiene una continuidad De otras canciones Ah O hay otras canciones también En YouTube Ah, espera Y bueno, a ver si Hernán las puede Por lo menos como para Cororar la nota A ver si Que adelantás un poquito Y hay otra canción A ver, ahí va A ver, ahí está Ahí va Ojo con Hernán, el soltero Tranquila Tira los perros el pibe, no se queda ahí Es guapo, es un guapo De la matanza, ¿no es? Sí señor, de la matanza Bostero y matancero No, son todos guapos A ver, escuchá esto, Maquena, Maquena, Samonini Ahora Maquena Sí A ver esto, oye Eso Arre, arre, arre Vamos, vamos, pero a ver, ¿qué te parece? ¿Te gusta esto? A ver Maquena, Samonini ¿Cómo levanta esto, Maquena, Samonini? Escuchame una cosa Qué lindo Esa es mi parte latina Claro El folclore quedó a un costadito Pero hay algo después Hoy seguro que hacemos algo La tina está atinada La tina está llena de agua Mi tío se reía Porque claro, yo era como la oveja negra de la familia Porque era la época que, bueno Escuchaba a todos ahí Pero de pronto me salía Una Celia Cruz Un Natalía Claro que sí Bueno, yo la verdad Te quiero agradecer A vos Infinitamente Porque te estábamos llamando Y estaba preocupada Porque no nos No nos podíamos comunicar Y era primordial Que salieras Porque yo quería que empezaras el programa Y creo que Lucrecia lo cierre Así que, Maquena Mira, yo te mando un beso grande Un beso enorme Les cuento algo muy rápido Sí, mi amor Sí, dale, dale Es muy probable que estoy definiendo Después te voy a pedir que me lo confirmes al aire Cuando se reconfirme Pero hay un 99% Que el 14 de noviembre Voy a hacer un streaming A beneficio de la Casa del Teatro Bien Me anoto, me anoto Me anoto Buenísimo Me alegro Después te contaré Mirá, estoy con los chicos Hay una banda de rock pop Que hacen tributo a Cerat Y bueno Y otros ídolos del rock nacional Sí Que la banda se llama Cielo Infierno Me dan la posibilidad De que en su estudio Que armaron todo Para hacer streaming A distintos artistas Sí Me den el espacio Para yo Ganar el espacio Y la posibilidad de hacer algo Que están todos haciendo Que es algo nuevo Pará, pará, pará Yo voy de invitada Si no nos hemos... ¡Ay, sí! Me encanta Yo voy de invitada Por favor Y Couches nos tiene que filmar Y hacer toda la producción De la prensa y todo, ¿eh? Sí, para la Casa del Teatro Sin duda Totalmente Bueno, hablé con Linda Pérez Que también ya te contaré hoy En Contá Conmigo Cantá Conmigo Va a estar Pero bueno No quiero marear Sí, el 14 de noviembre Estoy viendo de preparar Que sea esa la fecha Sábado 14 de noviembre Sí Con el streaming ahí para yo Es muy probable Que sea a las 20 horas Sí Y bueno Estamos definiendo Lo que necesitan Bueno, va a ser Bueno, una colaboración económica Que se va a poner el link Para que la gente colabore Sí Y los famosos Y están necesarios alimentos No perecederos Espera, espera, espera ¿Gorra virtual? Sí Voy a hacer eso, sí Para que sea más fácil Que el que El que puede 50 Bueno Hay gente que lamentablemente Estamos todos viviendo Un momento muy difícil En el mundo Pero el que puede 50 50 El que puede 500 500 El que puede Sí Entre todos Hacemos una ayuda Que hoy día Quizás para el que no tiene nada Llegan 100 pesos En la mano Y le das 200 pesos Y le das La posibilidad De tener una rica comida Y un alivio Al alma Porque eso Todo lo que nos está pasando A todos Creo que nos transmite También el tema De que bueno Tenemos que tener más ánimos Y sentirnos acompañados Y sentirnos Que podemos Entre todos Un poquito Cada uno Seguir adelante Maquena Maquena Te hago una consulta Sí En la Casa del Teatro Que queda en Santa Fe ¿No? Santa Fe Santa Fe 1, 2, 4, 3 Sigue con el tema Del remate de la ropa De las grandes actrices Que pasaron por la Casa del Teatro Sí Pero lo están haciendo Todo más virtual Por un tema de protocolo También Bien, bien, bien Ahí está viviendo La gran Graciela Susana Sí Adorable Amiga mía también Vos sabés que tuvo Miles y miles De discos De platino Grabados en Japón Sí Acuariana Linda Buena Talentosa Yo quiero que le mandes Igual yo Vamos a tratar de pasar Esta nota Para que la escuche Yo a Graciela Susana La quiero con mi corazón Yo hace muchos años Fui a su casa Ahí por el barrio de Barraca Cerca de lo que era Radio El Mundo Y lo que es Clarín En la calle Finoquieto Y yo la verdad La voy a sacar Pero quiero que le mandes Un beso grande Y a Linda Pérez También Que hace tanto Hace tanto Por la Casa del Teatro Amor Estoy invitada ya Ya me invitó Sí, ya está Listo Invitado de honor Y una felicidad Para mí Y para todos Y hoy a la noche Te espero Acordate Las 23 horas Contá conmigo Cantá conmigo Después vos Lo pasás a tu gente Querida Porque ya sé que Maquena Zambonini A veces no es fácil Escribirlo Es a propósito Para que No, no Esta noche voy a salir Desde San Telmo No de caballito Ah, qué lindo Ya me vas a contar Tengo merluza Tengo una merluza Que va a ser couches No sé si con mostaza ¿Cómo la vas a hacer? Eh, no sé todavía Pero creo que va a ser Va a ser una salsa De puerros Y crema Ah, pero escuchen Avísenme y voy para allá Lo hacemos vivo Bueno, estás invitada Escuchame Escuchame Es un chiste No te preocupes La salsa no de Zambonini La salsa de couches Esta noche Muy bien Señoras y señores Maquena Zambonini Aplausos Vamos, Fer Aplaudimos Sí, por favor Bravo Gracias, Maquena Un beso Bueno Frankie Un poquito de Frankie Poneme Frankie Frankie Sinatra Fly me Fly me